Hoy les voy a contar la vez que me invitaron al concierto de Vicente Fernández. Ustedes saben que yo estoy en Manizales. Manizales es la ciudad de las ferias en América. Esto se pone en enero, le voy a decir pues. Y hay un concierto que se llama el concierto de la feria, que traen artistas muy importantes. Eso hace muchos años. Concierto que se respetara o país que se respetara, tenía que llevar a Vicente Fernández. Aquí trajeron a Vicente. Entonces eso se volvió la locura. Todos queríamos ir al concierto de Vicente Fernández. Yo tenía un problemita. Que yo estaba aquí en Manizales trabajando. Y usted sabe que cuando uno trabaja, si le alcanza para pagar el arrendo, no le alcanza para comer o comer regularcito. Eso es muy complicado. Esa es la situación de mucha gente. Yo estaba trabajando de mensajero por ahí en alguna empresa y mantenía muy escaso de plata. Entonces el hermano mío vino desde el pueblo. Dijo, vea, yo voy a ir al concierto de Vicente, voy a ir con la novia mía. Entonces lo invitamos, lo invitamos. Y yo dije, ah, listo, ¿dónde nos vemos? No, que en tal parte. Entonces nos encontramos y me dijo, vea, ahí está la boleta. Yo voy a ir a la casa a recoger la novia. Entonces nos vemos allá. Y yo dije, listo, allá nos vemos. Y yo pensando que no tenía ni un peso en el bolsillo. El artista había dicho que empezaba el concierto a las 8 de la noche. Y que por respeto pues al artista, que cerraban las puertas a las 8 de la noche. Que ya no entraba más nadie. Y eso eran las 7 y media pasadas. Y yo aquí en el Parque Caldas, y sin un peso, sin pasaje siquiera. Oiga, arranco por esa avenida Santander al trote, dele. Y yo miraba el reloj, y corra, y corra. Llegué allá, mejor dicho, con la lengua afuera a la puerta del estadio. Y alcancé a entrar antes de las 8. Muy bien. Empezó ese concierto. Y yo estaba buscando hasta que encontré pues a mi hermano, a mi cuñada, tal cosa. Y muy bueno. Cantó Elenita Vargas, una verraquera muy sabroso, muy sabroso. Y todos muy emocionados aplaudiendo. Cuando se llegó el momento ya de que iba a entrar Vicente Fernández, yo estaba para reventarme. Tenía la vejiga ya. Entonces dije, no, yo primero voy a tener que ir a, como se dice en internet, para que no lo censuren a uno. Hacer, hacer p***. Eso. Entonces yo me fui para allá. Yo subí una de las agradas del estadio. Baja con malas porterías. Cuando una cola y aquí a, no, larguísima. Y allá en la entrada había unas señoras de la Cruz Roja, pues con el delantal de la Cruz Roja. Listo. Entonces yo fui haciendo la cola y dije, ay, se están controlando, están controlando. Cuando llegué allá, que es que 200 pesos. Pues 200 pesos en esa época. Y yo 200. ¿Y yo de dónde? Y dije, ay, vea, yo no, ah, no, que no se podía. Pues para resumirles el cuento. Me tocó salirme del estadio a ir por allá a un prado. Y cuando quise volver a entrar, que ya no se podía. Entonces no pude ir al concierto de Vicente Fernández porque no tenía con qué orinar, con qué pagar para orinar. Ese episodio quedó así y tiempo después, cuando yo ya era sacerdote. Hubo una crisis como económica, una cosa. No me acuerdo qué fue lo que pasó. En todo caso, hablaban de un barrio muy prestante de aquí de la capital. Decían, ay, qué pesar. Hay que colaborarle mucho a esa gente de tal parte porque son pobres vergonzantes. Yo decía, pobres vergonzantes. Y yo como que no entendía esa expresión. Entonces pregunté. Y una pobre vergonzante es una persona que tiene una necesidad, pero que le da pena manifestarla. Porque como es una persona que ha tenido y tal, entonces el orgullo no los deja manifestar que tienen una necesidad. Pues a mí que me costaba haberle dicho al hermano mío chino, pues sí, muchas gracias por la boletica, pero ya no tengo ni pasaje. Me hubiera regalado para cualquier 5 mil pesos y con eso había pagado pasajes. Ya había pagado la orinada y feliz viendo el concierto. Pero me dio pena. El caso es que yo hoy en día pienso que si uno tiene un problema, hay que comunicarlo. ¿Qué se gana uno con reventarse y quedarse callado? Porque qué pena. Nada. ¿Acaso es pecado uno no tener un pasaje o tener una necesidad? Por ahí dicen, problema comunicado, problema solucionado. Todo es como cuestión de comunicar. Cuando nosotros tengamos una dificultad, no nos ahoguemos con ella. Confiémosla que tenemos amigos, tenemos familia y está Dios. Entre todos algo se puede hacer. Uno solo se sale reventando. Como me iba a reventar yo allá. Pero sigo siendo el rey. Como la ve.